Me da mucha pena, loco, ver y saber que están de un lado de gente ignorante, loco, de gente bruta. Ya. Tú quieres venir a improvisar cuando tú sabes que yo a ti te vi llegar, loco, yo te recibí, ¿te acuerdas? Sí, Willy. ¿Sí te acuerdas, verdad? Sí, correcto. Entonces, mira, se levantarán muchas naciones en contra de mí, del combo y quien sea, pero nadie va a poder, solo Dios va a poder con nosotros. Sí, yo te nido para reventarte la cabeza, loco, y te digo a la plena, yo nunca te he visto como un rival a ti, ¿sabes por qué? Porque no te considero enemigo mío, pero si tú te quieres considerar enemigo mío, de hoy en adelante vas a ser mi enemigo, ¿sí entiendes? Ya. ¿Estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando de lo que estás hablando. Mira, tú ahí ese huevute fariseo ya casi lo haces colgarlo, por tu estupidez, pero nosotros no somos estúpidos, ¿sí entiendes? Casi se mataron un poco y ahorita ante nosotros en el pabellón 8 le encontremos este número tuyo. A un poco, hijueputa, vamos a colgarlo y va a ser tu culpa, ¿sí entiendes? Va a ser tu culpa, acordarás de lo que te estoy diciendo, ¿sí entiendes? Juega vivo, sigue a buena gente, a gente de buen pensar. La gente que quiqueamos de la vaca, somos la gente original que seguimos siendo leales, como Jota, ¿sí entiendes? Ok. Desde Juliano, tu mujer, sigues defendiendo, eres bien como la verga, digo la pena, el seguidor de verga, no te metas más mentido, Jocet, digo la pena. Juega vivo, maricón. Ya. Juega vivo, maricón. Gracias.